Hola que tal, señor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, un video un poco rápido Nada más para la noticia de que han cambiado un poco la habilidad de Camino de Estrella Fugaz Esta noticia salió hace algunos días, pero está interesante como está escrita ahora con la corrección Básicamente es la misma habilidad, te sigue poniendo las 3 cantantes en la parte superior del deck Para que cuando hagas el Shooting Star, tengas sí o sí 3 cantantes y pueda atacar por lo menos las 3 veces Pero bueno, lo único que cambia es la parte de que después de usar esta habilidad Solo puedes invocar monstruos de modo especial de sincronía de tipo Dragón de Viento o monstruos de sincronía Guerrero Ojo, esto quiere decir que tengan el nombre Guerrero Ya habíamos hablado esto en un video pasado tratando de predecir que sincronía podrían sacar Pero ahora con este cambio dice, solo puedes invocar monstruos de modo especial de sincronía tipo Dragón O monstruos de sincronía Guerrero de Viento hasta el final del próximo turno Es decir, ya puedes sacar cualquier Dragón, no importa que no sea de Viento Y además, se están especificando que solamente sincronía Guerrero de Viento Ahora, antes de continuar con esto, nada más quiero aclarar que en la versión en inglés Está también una corrección, pero es exactamente igual a como está incorrecto Lo único que le agregan es hasta el final del próximo turno del adversario Cosa que tampoco está en la parte incorrecta de español Y que en la parte correcta ya está Entonces, es posible que la versión en español esté equivocada de nuevo La parte correcta entre comillas, de nuevo esté equivocada Porque pasaron que sea de Viento a la parte guerrera en lugar de que se quedara con Dragón Sería el único error si es que la de inglés está bien Pero, ¿qué pasa si sí está bien la versión en español? Pues bueno, en todo el TCG o CG, solo existen 4 monstruos Que tienen en su nombre Guerrero y que son de Viento De los cuales 3 ya están dentro del juego Los 3 son de nivel 6 Y esta habilidad se activa hasta que tengas un Stardust Y lo que hace es invocar un cantante de nivel 2 Eso quiere decir, vas a hacer un Sincro 10 Entonces, obviamente, no es precisamente para estos monstruos Digo, sí se podría dar la situación en donde sí podrías invocar aparte a estos monstruos Pero es más bien para invocar a un Sincronía nivel 10 Viento Guerrero Y es justamente la cuarta carta Nivel 10, Guerrero de Polvo de Estrellas Muchos en mi otro video donde dije Si quisieran sacar un Sincro para todos Un solo Sincro para todas las habilidades Sería el Guerrero Satélite Pero ya con esta habilidad tan restringida Pues solamente puede ser este monstruo Digo, para esa habilidad Y también, volviéndolo a pensar Y ahora que el deck de Blackroost ya es competitivo Pues obviamente no lo van a querer dar otra opción de Sincro Que sí podría sacar un Sincro 10 Si es que llegara a salir el Guerrero Satélite Pero este no es para ese deck Este únicamente se puede sacar con monstruos de Sincronía Tanto el Cantante como el No Cantante Y por ende, ningún de nuestros decks lo puede sacar Más que el deck de Yusei con esta habilidad Así que prácticamente esta carta está restringida a este deck Y bueno, es factible a salir Vamos a leer lo que hace Si el adversario fuera a invocar de modo especial Uno o más monstruos Efecto rápido Puedes sacrificar esta carta Niega la invocación Y si lo haces, destruye ese monstruo o monstruos Durante la End Phase Si este efecto fue activado hace turno Y no fue negado Puedes invocar esta carta de modo especial Desde tu cementerio Muy parecido a los Tardos Pero este niega invocaciones Si esta carta es destruida en batalla O si esta carta boca arriba Que controlas deja el campo Por el efecto de una carta de adversario Puedes invocar de modo especial Desde tu extra deck Un monstruo de Sincronía Guerrero De nivel 8 o menor Esta invocación especial Se trata como una invocación por Sincronía Esto le daría un poco más de jugabilidad A los guerreros que acabamos de ver De niveles 6 Ya que varios Cuando son invocados por Sincronía Pueden activar efectos Entonces está muy bien Por supuesto hay otros guerreros Que no son de viento Ojo, nada más vimos los de viento Pero bueno Todo esto recuerden Únicamente si la versión en español Está bien Lo más probable es que se hayan equivocado Y que sea como estaba antes Que el viento Solamente se refiere al tipo dragón Y que guerreros Pueda sacar el guerrero que tú quieras Así podrías volver a sacar El guerrero de basura Pero bueno Al final La habilidad Como está antes También podría sacar a este O al guerrero satélite Ambos son nivel 10 Y ambos son guerreros Así que díganme en estos comentarios Qué es lo que opinan Por mi parte Esto era todo Muchas gracias por haber visto este video Ya saben que para cualquier cosa De noticias y filtraciones Están en el lugar correcto Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!